El Pájaro de la Campana Es una zona tropical, mucha naturaleza aquí en el Paraguay. El Pájaro de la Campana es un pájaro blanco, que empieza con el canto de un pájaro, después le contesta a otro, después le van contestando a otro y así se va formando como un coro, una sinfónica de pájaros. De nada, ya mí me suscríbete. Michel, este álbum. Sí, ¡Gracias! 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 Eso, por ejemplo, sí fue una improvisación, ¿no? Que esa es la característica de los arpistas paraguayos, que de repente pueden improvisar esa facilidad. ¿Entendemos, no? Y lo que ocurrió aquí en el estudio, ¿no? De repente, voy a hacer la primera parte, yo la segunda así, hubo una contestación. Así salió lo que habíamos grabado, Pájaro Acampana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!